Muy buenas a todos y bienvenidos a esta segunda clase de nuestro curso intermedio de Linux. En esta clase, como ya avisamos en la anterior, vamos a empezar a toquetear la consola, que es una de las herramientas más importantes y más potentes que tenemos en nuestro sistema operativo favorito, ojo, nuestro sistema operativo favorito Linux, en este caso Ubuntu, estamos sobre esta distribución basada o desarrollada a partir de la distribución Debian. Vale, el primer comando que vamos a conocer va a ser el comando alias. Con este comando lo que hacemos es crear sinónimos o crear motes de otros comandos que sean difíciles, por ejemplo, de recordar, o que usemos en nuestro día a día, y en lugar de escribir toda la parafernalia del comando, pues solamente poniendo su nombre será suficiente. Por ejemplo, yo voy a crear uno de ejemplo, que va a ser instalar, ¿vale? Y lo que va a tener es sudo apt install, perfecto, como veis, lo que se hace es poner el comando alias, el nombre de ese comando, bueno, de ese alias que vamos a crear, un igual, comilla simple, y el comando completo, yo lo doy ahora intro, y ya tengo ese comando instalado, ese alias creado. Entonces, ¿cómo sería para utilizarlo? Pues sería instalar, ya no tengo que poner sudo apt install, sino que pongo instalar pluma, y ahí está, ya me lo está instalando directamente. Ya me ha ahorrado eso de tener que escribir sudo apt install, etcétera, etcétera. Vale, ¿cómo puedo ver los alias que tengo creados en el sistema? Pues escribiendo alias solamente. Aquí tengo los que vienen predefinidos del sistema, y si veis, aquí tengo este, que lo que me hace es instalar sudo el que yo he hecho, ¿no? Vale, perfecto. ¿Cómo sería para borrar ese alias? Pues tan sencillo como escribir un alias, ¿vale? Y ahora escribo el nombre del alias que he escrito antes, un alias instalar, ya está. Si yo ahora hago alias, ¿veis? Que no está aquí, ¿vale? Perfecto. Vale, el siguiente comando que vamos a ver va a ser el comando cal, ¿vale? Que lo que hace es mostrarnos el calendario del mes en curso y del día en curso, ¿vale? De hecho, yo si quiero, puedo ver el calendario de un año concreto, completo, 2020, ahí está. O incluso puedo ver el mes de un año concreto, ahí está, enero de 1989. Parámetros que tiene este comando, pues yo resalto tres, ¿vale? Tenemos cal menos h, que significa que nos resalte el día actual, si recordáis cuando hacemos cal, aquí está, nos señala el día actual, pero con menos h nos muestra el mes y el año actual, pero no nos señala ese día, ¿vale? Vale, otro de los parámetros que tenemos importantes o útiles es menos m. El m es para usar los literales de los meses, tanto en español como en inglés, para ver un mes. Por ejemplo, si yo quiero ver el calendario de julio del año 2020, ahí está, ahí está, julio de 2020, con menos m puedo utilizar los literales de los meses, tanto en español como en inglés. O sea, si yo escribo ahora cal menos m, ya en 2018, pues ahí está, me sale, ¿vale? Perfecto, además me señala el día actual. El último parámetro, que a mí me parece interesante, es cal menos 3, que lo que hace es enseñarme el calendario del mes anterior, el calendario del mes actual y el del posterior, al en el que estamos ahora. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a seguir con otro, ¿vale? El siguiente comando es el comando clear, que lo que hace es, si veis la pantalla, si yo le doy a clear, lo que hace es borrarme la pantalla. Bastante útil cuando llevamos mucha información escrita en nuestra pantalla y necesitamos centrarnos en algo. Vale, lo siguiente, el comando date, que lo que hace es mostrarnos la fecha del sistema. ¿Vale? Nos dice que es jueves, el mes, el día, la hora y el... con respecto al tramo horario, ¿no? Y 2018. Vale, perfecto. Si yo, por ejemplo, quiero establecer la fecha del sistema, ¿vale? Voy a necesitar ponerle date, ¿vale? Y ahora seguir el siguiente patrón, que sería el mes, por ejemplo, vamos a ponerle diciembre, el día, vamos a ponerle, por ejemplo, el día de Navidad, el 24, ¿vale? Y ahora la hora. No lleva el año directamente, o sea, lleva mes, día, lleva la hora, vamos a ponerle la 00.05 y vamos a ponerle del año 2018, que se ponen solamente las dos últimas cifras. Con esto, lo que hacemos es cambiar la... Bueno, me dice que no puedo, porque, claro, no tengo permisos de sudo, ¿no? No tengo permisos de superusuario. Con eso lo que hago es cambiar la fecha del sistema, pero, ojo, no cambio la hora del hardware, la de la dios. Para hacer eso, tendríamos que usar el comando hwclock, que es de hardware clock, de reloj de hardware, pero en este curso no lo vamos a ver, porque es un comando bastante profundo, ¿no? Que se refiere en cuanto al manejo. Vale. Después tenemos el comando echo, ¿vale? Que es para mostrar mensajes por pantalla. Por ejemplo, el típico, ¿no? De programación. Hola, mundo. El echo normalmente se suele utilizar en los ficheros de script, de shell, y no preocuparse que en el curso que tenemos de programación de la shell nos hartamos de escribir echo por todos lados. Así que le cogeréis el truco rápido, porque además es eso, ¿no? Es echo y, entre comillas, el mensaje que queremos mostrar. Vale. El siguiente comando es el comando hostname, que es para mostrar el nombre de la máquina, ¿vale? Que siempre suele ser este el que va detrás de la arroba. Este nombre de la máquina se establece en el proceso de instalación, si recordáis del curso de la introducción a Linux, cuando hicimos la instalación de nuestro Ubuntu, le pusimos el nombre de máquina a esta, ¿no? P delgado. Este nombre también está en otro fichero, que es en etc hostname, ¿vale? Que es ahí donde se cambiaría el nombre de la máquina, ¿no? Vale. El siguiente comando es ifconfig, que es un comando que la gente suele, es de los primeros que se suelen buscar para los usuarios medianamente avanzados, o usuarios intermedios, que vienen de Windows, ¿no? Porque están acostumbrados al ipconfig y dicen, ¿cuál es? Porque el ipconfig no me funciona. Pues ifconfig, ¿vale? Como veis, aquí me dice que tengo en esta, que esta es mi red, me está diciendo que esta es mi dirección IP. Recordáis que estamos sobre una máquina virtual y normalmente VirtualBox, a no ser que nosotros se lo especifiquemos, nos suele dar una dirección de tipo A privada, que es la 10.0.2.15, esta que me ha dado, ¿no? Por eso es la 10. Si fuese de clase C, pues sería típica la 1.9.2.1.6.8, etc. Vale, vamos a borrar, ahí, perfecto. El siguiente comando que vamos a ver es el comando lsblk, que sirve para ver las particiones que tenemos en nuestro sistema operativo, bueno, en nuestro disco, ¿no? Nos muestra los dispositivos, unidades, particiones y sus capacidades, estén montados o no, del sistema. Como veis, yo tengo un disco duro, que es SDA, que tiene un tamaño de 20 GB, y me dice que tengo una partición SDA2 de 1K, después tengo una partición SDA5 de 3.9 GB, que es la partición SWAP, y por último, tengo una partición SDA1 de 16.1 GB en el RAID, ¿vale? Que es el que alberga el RAID. Perfecto. El siguiente comando, que es uno de los que a mí más me gusta, es el comando SHUTDOWN, ¿vale? Que sirve para apagar nuestro sistema. Vale, si yo pongo solamente SHUTDOWN y no pongo nada más, me va a decir que mi equipo se va a apagar en un minuto, son ahora mismo 44, pues hay 45. ¿Cómo podemos cancelarlo? Pues SHUTDOWN-C, además lo pone aquí, ¿no? Usa SHUTDOWN-C para cancelar. Vale, ¿qué otros parámetros importantes tiene SHUTDOWN? Pues si ponemos SHUTDOWN-H, que viene de la palabra inglesa HALT, que significa parar, ¿vale? Y si le ponemos como argumento NOW, le estamos diciendo que va a hacer un SHUTDOWN, es decir, apágate esto, el menos H, NOW, ahora. Es decir, en este mismo momento. Pero, ¿qué pasa si no los quiero ahora? Que los quiero dentro de 15 minutos, oye, porque tengo una descarga activa, y quiero que se apague cuando se acabe. Y como pone que va a tardar unos 10 minutos, bueno, pues yo le voy a poner 20 y me cuido en salud. Pues le pongo el más y un 20. Como va en minutos, pues en el momento que yo le dé a intro, en 20 minutos se va a apagar el equipo. ¿Vale? ¿Qué otra opción tenemos? Pues en vez de usar esto, pues podemos ponerle directamente a la hora que lo queremos, 22.30, por ejemplo. Eso hace que el ordenador se apague a las 22.30 de la noche. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, lo que quiero es reiniciarlo? Pues sería SHUTDOWN-R, y quiero que se reinicie en 30 minutos. Pues ya está, más 30. O quiero que se reinicie a las 15.00, por ejemplo. ¿Vale? Pues ya está. Seguramente, cuando ejecutáis el comando SHUTDOWN, os pida confirmación del superusuario, ¿no? Porque vais a hacer un menos H, que es decir, en el momento. Así que eso solamente lo puede hacer el superusuario. Pues nada, le anteponéis el SUDO, y con eso es suficiente. ¿Vale? El siguiente comando, es el comando UNAME, que de por sí solamente muestra información del sistema, pero el potencial reside en sus parámetros. ¿Vale? De esta forma, si ponemos, por ejemplo, UNAME-S, nos va a mostrar el nombre del sistema, que es lo mismo de arriba. Si le ponemos el menos N, nos va a decir el nombre de la máquina. Esto es lo mismo que poner el hostname. Si ponemos el menos A, nos va a sacar toda la información del sistema, es decir, nos está diciendo que es un sistema Linux, en la máquina P delgado, que tenemos el kernel, la versión 4.13.0.36 generic, que tenemos la versión Ubuntu 16.04.1, que fue liberada el 16 de febrero, a las 23.25.58 del año 2018, etcétera, etcétera. ¿Vale? Además, este Ubuntu no es el mismo que vimos en la clase de instalación, porque el que yo hice era la 18.04, pero para esta máquina le he puesto el 16.04, que es una versión LTS, es decir, de larga duración, de un soporte de 5 años. ¿Vale? Otro de los parámetros que tiene un AIM va a ser el menos M, que nos va a mostrar la arquitectura del sistema, es decir, de 64 bits. ¿Vale? Si le ponemos el menos V, nos va a decir el sistema operativo que tenemos, que es lo de antes, la 16.04, y si ponemos el guión P, nos vuelve a decir la información del procesador. ¿Vale? Perfecto, la arquitectura y el procesador. ¿Vale? Podemos combinarlo si queremos, podemos poner, por ejemplo, un name-sv, ¿vale? Y me va a decir que tengo el sistema Linux con esta versión de Linux. ¿Vale? Se pueden combinar esos parámetros. ¿Vale? El siguiente comando va a ser el comando who, que me va a decir quién está conectado en este momento en el sistema. Ahora mismo porque yo estoy solamente conectado. Si hubiese tres o cuatro usuarios conectados a este ordenador, porque podría ser que actuara como servidor de algo, pues saldrían aquí con sus consolas. Esto de TTI significa que estoy usando la consola virtual 7, que es esta que yo tengo abierta. ¿Vale? Porque si recordáis en la clase anterior, dijimos que si pulsábamos control alt y F1, ahí lo tenemos, la consola número 1, aquí tenemos la TTI 2, la TTI 3, la 4, y si le dábamos al F7, pues directamente nos salía la consola del sistema. Perfecto. ¿Qué otro comando tenemos parecido a who, que es el whoami, que es para que me digas quién soy yo? Que normalmente, bueno, pues es lo que antepone al nombre de la máquina, ¿no? Pero puede ser que a lo mejor editemos el prom, esta línea de aquí se llama prom, y puede ser que la editemos, y que no mostremos ni el nombre de la máquina, ni el nombre del usuario. Bueno, pues nunca está mal hacer un whoami, o porque nos hayamos bloqueado con su, con sudo otro nombre, ¿no? A lo mejor tenemos otro usuario, se llama Juan, y hemos hecho un sudo Juan, y estamos como Juan. Bueno, pues le doy a eso, pues ya sé quién soy en el sistema. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí llega esta clase, en la que hemos visto los comandos básicos del sistema. Como siempre digo, comandos básicos, ¿eh? Hay comandos a mansalva en Linux, y podéis investigar y ampliar todo lo que queráis y más. Nos vemos en la siguiente clase, que vamos a ver los comandos para el manejo de directorios. Muy importante. Pues nada, nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.